¿Tienes que llegar a este día? No lo sabes Ya lo que esperé es que estemos juntos todos No tenés idea de lo difícil que fue esto para mí No lo sabes Bueno, estoy acá ahora, ¿eh? Estoy con vos, papá se va a poner bien Muy difícil, hermano, difícil ¿Sabes? Hace cuánto tiempo la gente me dice Que afloje un poco, que de neve A mí era agotador, padre, estaba agotado Lo peor se lo tenía que tomar todo así ¿Por qué? ¿Explicame por qué? Dame una respuesta, dámelo ¿Está aquí? No, permítame Tengo la obligación de ser sincero con ustedes ¿Se van a morir entonces? ¿Se van a morir, doctor? No, no exactamente ¿Es el corazón? Es... ¿Por qué no? ¿Qué te lo explique sin interrumpir? ¿Qué pasa? Está en coma En coma tres Tuvo un accidente cerebral Su estado general no nos permitió operarlo Lo estamos medicando Con la esperanza de que eventualmente se disuelva el coagulo ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eventualmente? Que es posible que muera esta misma noche Lo siento En este momento no Están entubando En todo caso un poco más tarde Ya les avanza Fuiste vos, hermano Fuiste vos, hermano Fuiste vos, fue tu culpa Fuiste vos, hermano Matías ¿Qué le dijiste? Que cámenlo Fuiste vos ¿Qué le dijiste? No le dije nada a Matías ¿Qué le dijiste? ¿Para qué volviste? Si estabas bien ¿Para qué volviste? ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas impresionada? ¿Por qué? No, no No, no No, no Bueno, bueno Bueno, bueno Ya está, no, no, no Ya está, no, no, no Ya está, no, no No, ya está, no ¿Estás bien? Creo que empezando a enamorarme Me parece que yo también ¿Con quién hablabas? ¿Cómo? Mientras me duchaba me pareció que estabas hablando con alguien por teléfono Ah, sí, pedí dos hueques abajo Servicio de habitación Le traigo su desayuno Eso es, sí ¡Lo encontré! ¡Hija! ¡Lo encontré! ¡Salve, hijo pródigo! ¿Qué tal ese reencuentro? ¿Cómo fue? Disculpame, Beto No tengo nada de hablar Vengo muerto Bueno Yo tampoco me acosté No vengo precisamente de una fiesta Hasta hace diez segundos Estuve laburando lo que vos me pediste Germán Te lo agradezco mucho, Beto Pero ahora, ¿eh? A ver A ver, a ver ¿Qué pasó? La pasaste re mal Es eso, ¿no? Me dijo que tuve un ataque Está en coma Bueno Lo siento Lo siento mucho La prometida de mi hermano resultó ser Cecilia Freire Cecilia ¿Tú Cecilia? Su Cecilia Por hoy va a estar ¿Eh? Bueno, para Para que tenga una abuela Que te va a levantar el... Para Para un poquito Un caje particular Consiguió entrar al sistema del cuerpo ese La muy probable víctima del atentado Resultó ser un ex capo de aduana Que tiene un proceso por... Ay, Dios Germán, Germán Cato Tengo que decirte que estás haciendo muy bien tu trabajo Estoy muy satisfecha Gracias No, no tiene nada que agradecerme Es la verdad Sos muy trabajador Sos muy tranquilo Sos muy callado Y se nota que conoces muy bien tu oficio Gracias Si seguís así Cuando termina ahora tu periodo de prueba Te vas a poder quedar con nosotros ¿Vos no tendrás por casualidad un cigarrillo? Sí, cómo no Acá está Tengo fuego Tengo fuego Puedes irte ¡Vamos! Lo tuyo es un delirio Partimos de la idea De que forzosamente tenía que ver una víctima señalada ¿No? Bueno, yo junto te vengo a... Bueno, pará, no te arrases Tenés razón Pero no te arrases Porque cualquiera puede ser una posible víctima Puede ser un marido despechado Alguien que se quedó con un vuelto El inspector este de aduana que vos encontraste Cualquiera Pero si seguimos por este camino Nos vamos por la rama y no terminamos más Ah, genial Genial y sensato Sobre todo sensato Porque yo ahora tengo que ubicar a este Burgos Que entre paréntesis se puede llamar Juan de los Palotes Está bien, pero nosotros tenemos el número de pasaje Y si conseguimos que vos te metas en el sistema de reserva de pasaje de Iguazú Y tenemos la suerte de que este tipo haya hecho la reserva de pasaje por teléfono Claro, y si tuviéramos la recontra suerte de que ese llamado no se haya hecho desde un teléfono público Muy bien, me está siguiendo Es porque lo hizo de un domicilio particular Y ahí encontró la dirección del Kia al toque Muy bien, Betro ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Hay veces que te aborrezco Pero no te preocupes porque es mutuo y también es pasajero Así que quédate tranquilo Vos y tus grandes ideas Suponiendo que me llegas a enganchar en eso Te voy a decir que vamos a necesitar algo que no tenemos Ni tampoco vamos a tener Pará, pará, pará Porque... ¡Anita! ¿Qué tal hiciste tan rápido? Vine a ver a Beto que es un divino ¿Cómo te va? ¿Qué haces, loca? Bien Sácame a ese perro Sácame a ese perro que no lo quiero ni ver, ¿eh? Pará, ahorita, ¿por qué te lo agarras con el perro? Si te quiere, te hace fichita cuando llegas ¿Por qué, pobre Lupín? Le hace fichitas a todo el mundo, es muy estúpido, ¿eh? Así que sácamelo ¿Betito? Ya sé, disculpame, disculpame, disculpame ¿Qué? No te voy a decir que... La manito, ¿eh? La manito No te voy a decir que dejaste la casa limpita Te traje el disquet que me pediste Qué grande, genia ¿Te costó mucho conseguirlo? No Podría haberme llevado el archivo entero si quería Y Guasú es un caos, ¿eh? Como todos nos quedamos sin trabajo Qué grande Me arrodillo a tus pies, reina Bueno, me voy Chao Chao, Dulce Nos vemos Adiós Pará, pará, pará ¿De qué te pasa? ¿Qué dice lo que estás así? Lo que hiciste es muy feo Pero bueno Podría remediarse ¿Cómo? Si me invitaras a comer, por ejemplo ¿Cuándo? Esta noche ¿Esta noche? Sí Esta noche no Pero puede ser otro día Lo dice Juan Esto es un salvo Buen día Buen día Ay, qué, qué Qué haces, qué hora es Qué haces acá ¿Qué hago? ¿Qué haces acá? Cuántas preguntas Bueno, tu mucama me conoce Ay, sí, claro Ay, perdóname Lo que pasa es que Que anoche tardé muchísimo en dormir ¿Cómo está, don Lucas? Está... Incómodo Pero estable Según el médico No, estable ¿Qué quiere decir estable? Que se puede despertar En... Una hora En un día O en cinco años Ay, terrible Estás terrible Estás terrible No, no saldrías Así me levanto Y te preparo un café Agua el agua Te voy a decir una cosa, eh Te estás tirando de cabeza En una búsqueda frenética Solo por un pretexto, Germán ¿Cómo un pretexto? ¿Qué decís? Casi nos matan Kitty, que era nuestra amiga Ya no está Y vos a eso le llamás un pretexto Sí, le llamo pretexto Para no darte por enterado De lo mucho que te duele Que tu viejo se esté muriendo Y que la sangre tira, loco Acá está, mirá Acá apareció No, te dije o no te dije Ay, dale Tuviste suerte Nada más Era lo más improbable Fíjate, fíjate A qué dirección perteneces el teléfono Ah, sí, sí, sí Nada más Decime, el día que Sarmiento Fue por primera vez al colegio ¿No te interesa por casualidad? Dale, dale Que para vos es una pavada esto Dejá de hacerte la víctima ¿Dónde crees que todo es fácil, eh? Te la creíste, eh Todo cuesta para que sepas, eh Mirá Acá está Seguís teniendo suerte Bueno, dale Y que me dure A ver, yo no entiendo una cosa ¿Por qué estás tan interesado En la dirección de un muerto? Porque el difunto Burgos Era un matón a sueldo Y a lo mejor en la casa Hay alguna pista De quién fue el ideólogo De todo esto ¿Entendés? Me la digo Dale Me la digo Yo a Germán no adoraba ¿Sabés? Lo adoraba Es más, lo quiero Yo lo quiero mucho Estos cinco años Sin Sin su amistad Por decirlo de alguna manera Me Me hicieron mal Muy mal Pero bueno Pasó lo que pasó Y yo no puedo dejar de pensar Que mi padre estaba con él Cuando se le compuso Entonces yo Volví a casa Y me puse a pensar Y pensé Y pensé Y mi cabeza era un torbellino Y bueno Hay cosas que no No puedo sacar a la cabeza Por más de qué trato No puedo ¿Qué? ¿Qué cosas? No, ellos no Ellos no se llevaban bien Se peleaban mucho Y Bueno No puedo dejar de pensar en eso Que Por ahí discutieron Y ahí fue cuando papá Se Nada Cuando Cuando Germán se fue de casa Papá la pasó muy mal Papá estuvo enfermo Y bueno Había Tenía una Una pelea muy fuerte No era una relación No pudo evitar relacionarse ¿Pero una pelea? ¿Por qué? No, prefiero No, es un tema que a mí me ponen Un mal Prefiero no Está bien, está bien No Entiendo No, Germán se había Propasado con la Y Y bueno Es algo que no Es muy fuerte Eso no Yo espero Prefiero no hablar Me hace mal Me hace muy mal Este tema Yo prefiero pensar Que Germán Cambió Germán se dio cuenta De lo que hizo Que lo Lo de papá Fue una coincidencia El encuentro ese Fue una casualidad Me hace mal Realmente me hace mal ¿Querés ir a cambiarte? Yo te llevo al hospital Bueno Yo te alcanzo Dale Me cambia Le dejo una notita a Carla Para cuando se despierte Dale Si quieres Muy bueno Yo te llevo al hospital No 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 te llevo al hospital Hace frío. ¿Qué se acaba, Vito? ¿A dónde vas? Toma, toma, ahora vengo. Intertenente pensando, ¿eh? Se lo encuentran en mi viejo con él en la mano cuando le veo el ataque. Ahora vengo. ¿A dónde vas? ¡Germán!